En un recién nacido, la glucemia es normal por el siguiente mecanismo, excepto la elevación de catecolamina, gluconeogénesis, elevación de insulina, elevación de glucago, movilización del glucógeno hepático. Lógico, elevación de insulina. El metabolismo de glucosa en el recién nacido, un resumen. Al tercer trimestre, el feto almacena glucógeno. La insulina fetal, ¿con qué está relacionada en el feto intraútero? Con el crecimiento intraútero, el crecimiento somático del feto. No le interesa la regulación metabólica. La insulina fetal, la mayor parte de su función es el crecimiento somático. Casi no regula, no hay regulación metabólica. El glucánon fetal promueve la gluconeogénesis, comienza el trabajo de parto. ¿Qué se libera en el trabajo de parto? Gran cantidad de noradrenalina, elevación de catecolaminas. Durante el parto, normal, se libera gran cantidad de noradrenalina fetal. ¿Qué estimula esta noradrenalina? La glucogenólesis hepática. ¿Qué dice? Movilización de glucógenos hepático. El cordón umbilical. Nace el niño y hacen el corte del cordón umbilical. ¿Qué produce? Aumento los niveles de glucago, elevación de glucago. Al corte del cordón, aumento de glucago. Y por lo tanto, ¿qué empieza ahí? Disminuye la secreción de insulina. El tratamiento de elección para la infección neonatal por listeria monocitogénesis. ¿Cuál es su gol estándar de listeria? Ampicilina. ¿Cuántos días le damos? Toda listeria, el tratamiento con ampicilina es 21 días o más. ¿No? 21 días o más. ¿No? Gran positivo. Anaerobio facultativo. No tiene cápsula. No forma esporas. La infección puede ser transmitida intraútero o durante el parto. ¿Qué puede producir la listeria? Secticemia, encefalitis. Sobre todo el que está en mayúsculo, ¿no? Meningoencefalitis. Lo que más produce listeria en el neonato es meningoencefalitis. Infección intrauterina o cervicales en gestantes pueden provocar aborto cuando la madre tiene listeria entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿no? Tratamiento de elección. ¿No? Siempre cuando es meningitis, siempre cuando es meningitis se pone la dosis alta. En este caso es 200 miligramos kilo a día. ¿No? En todo neonato, dosis alta, ¿no? Periodo mínimo, 21 días. Cardiopatía más frecuente asociada a prematuridad es PSA, ¿no? Y acá un resumen de lo que hemos hablado ya de bastantes cardiopatías, ¿no? C y B es la cardiopatía más frecuente en pediatría y es la que tiene cierre espontáneo. PSA es la cardiopatía más frecuente en el prematuro. Y todo PSA diagnosticado, todo PSA cerrado. Todo PSA diagnosticado, todo PSA cerrado. ¿Cómo hay dos formas de cierre? Farmacológico y quirúrgico. Y el CEIA es la cardiopatía que pasa desapercibida en la niñez. Mayormente uno se da cuenta entre los 12 y 15 años de edad. 12 y 15 años de edad. Cardiopatía que pasa desapercibida en la niñez. Entonces, dentro de las cianóticas, ya hemos dicho que la más frecuente es la tetralogéfalop. Pero recién se hace notar entre los 6 meses y un año de edad. Que es la tipo clásica, ¿no? Tipo clásica. Pero al nacimiento, la más frecuente cardiopatía cianótica en el recién nacidito es la transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos es flujo pulmonar aumentado o disminuido. Aumentado, ¿no? La transposición de grandes vasos es el flujo pulmonar aumentado. Entonces, ¿cómo nace el niño? Cianótico y con distrés respiratorio. Flujo pulmonar aumentado. Tetralogéfalop mayormente no tienen distrés respiratorio. Pueden nacer cianótico, pero no tener distrés, ¿no? Ahí está el PCA, ¿no? Deriva del sexto arco aórtico embrionario. Su referencia es uno en 2.500 a 5.000 recién nacidos, pero en prematuros aumenta ostensiblemente, ¿no? Relación 8.000 recién nacidos vivos. Hay un cierre funcional que se puede dar el 100% hasta las 96 horas y un cierre anatómica que se pueden dar hasta el tercer mes. Causas del cierre, si le damos oxígeno o prostaglandina C. El PCA es más común en prematuro, en mujeres. ¿Qué cardiopatías son más frecuentes en mujeres? PCA y C.I.A. Sobre todo C.I.A. es mucho más frecuente. El C.I.A. es mucho más frecuente que el PCA. El resto son en varones, ¿no? C.I.A., PCA, mujeres. Los recién nacidos a grandes alturas también PCA es más común. Y los que tienen roviola congénita, ¿no? Roviola congénita, PCA. Hemos dicho que en el PCA, todo PCA diagnosticado, todo PCA cerrado, ¿no? En el prematuro, ¿cómo es el cierre? Farmacológico. ¿Qué le damos? Indometasina o ibuprofeno. En el término es quirúrgico. Entonces, tengo un prematuro, le hago tratamiento farmacológico para el cierre del PCA con indometasina o ibuprofeno. Y al mes lo controlo con un ecocardio. Si cerró, ahí queda. Si no cerró, cirugía. En cambio, a términos, mayormente no funciona el tratamiento farmacológico. Es quirúrgico, ¿no? De los siguientes signos, ¿cuáles sirven para evaluar el ADGAR? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, retirar reflejo, esfuerzo respiratorio, tono muscular, aleteo nasal, color de piel. Frecuencia respiratoria no es, ¿no? Cardíaca sí es, reflejo sí, esfuerzo sí, tono sí, aleteo nasal no es. Entonces, el 1 y el 6 no. Un recién nacido perderá calor por radiación, sí. Está expuesto al aire, no se le seca correctamente, se produce evaporación, sus ropas están muy frías, se le desnuda en un ambiente frío. ¿Cuál es? A, B, C, D, E. Por radiación, así es, ¿no? Se le desnuda en un ambiente frío. ¿No? Un objeto caliente hacia un objeto cercano más frío, pero no están en contacto, no están en contacto. Puede ser la puerta, la ventana, ¿no? Que está lejos. Conducción, conducción es igual a contacto, ¿no? O sea, pierde calor, pierde calor al contacto con otras superficies. Conducción es igual a contacto, contacto directo recién nacido. Convección es por el aire circundante, ¿no? El aire, por eso que se regulan las temperaturas en la sala de recién nacido, ¿no? Y evaporación, bueno, ya pierde calor recién nacido, ¿no? Acá está la figurita. Evaporación, evapora el líquido. Conducción, conducción es cuando está en contacto con alguna superficie. Convección, expuesto al aire frío. Radiación, cerca de objeto frío, ¿no? Ahí está. Convección, el aire. ¿Cuál es el más frecuente? Apenas nace el niño. Niño, radiación. Porque está expuesto desnudo. Es el más frecuente, apenas nace el niño, ¿no? En un recién nacido a término que presenta hipolisemia sintomática, usted le indicaría 2 mililitros por kilo de estroza al 10%, ¿no? Esto ya sabemos, estroza al 10%, minibolas, 12C por kilo, ¿no? El tratamiento, hipolisemia se llama menor de 40, ¿no? Si el paciente está entre 20 y 40 y está activo, le damos leche. Si está menos de 20, no interesa el cuadro clínico. De frente es de estroza al 10%. Todo menor de 20 es de frente de estroza al 10%. Entre 20 y 40 va a depender. Si está sintomático, leche. Si está sintomático, endovenoso, destroza al 10%. Después de poner eso, el bolo, hay que asegurar un volumen de infusión de glucosa, ¿no? Hay que asegurarle al niño una vía permeable donde pase una infusión de glucosa permanente, ¿no? Esta es la fórmula del volumen de infusión de glucosa, ¿no? El volumen de agua del niño que le vamos a dar por la concentración de la destroza entre una constante que es 144. Por ejemplo, nosotros hablamos sobre el agua basal, ¿no? Ese agua basal de 120 a 150 es en menores de 10 kilos, ¿no? Pero ¿a partir de qué edad? A partir de los 7 días de vida, ¿no? Entre los 7 días de vida, hasta que tenga menos de 10 kilos, el agua basal es 120 a 150, ¿no? Lo que hablamos anteriormente, ¿no? Ustedes saben que el niño nace, estamos hablando de un recién nacido a término. Supongamos que ese niño por X motivo no puede lactar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es su agua basal apenas nace el niño el primer día de vida? ¿No? Le vamos a poner una vía. En la vía, lo único que puede tener es destroza. Electrolitos se dan a partir del segundo día de vida, ¿no? Porque la madre le transporta al niño, ¿no? Entonces, el primer día solo destroza. ¿Qué volumen de agua es el primer día? 60 a 80 cc kilo día. El primer día de vida. ¿No? Entre 60 a 80. ¿No? Por ejemplo, yo uso 70. ¿El segundo día qué sería? Tengo que ir aumentando 10, 10, 10, 10, 10. ¿No? El segundo día sería 80. El tercero, 90. La cosa es que a partir del día 7, recién uno puede usar entre 120 y 150 hasta que tenga menos de un año. O un año. O menos de 10 kilos. Porque a partir de 10 kilos, para arriba es superficie corporal. ¿No? Entonces, los primeros 7 días, ¿no? Entonces, hay que garantizar eso, ¿no? Por ejemplo, acá han hecho el segundo día de vida. Significa que el primer día de vida al niño le han dado 70 seguro. El segundo día, le aumentamos 10, 80. ¿No? Entonces, el volumen de agua en el niño es 80. Por la concentración de destroza, es al 10%. Entre 144, le sale 5.5. Que es un valor normal. ¿No? Lo normal es de 3 a 8. De 3 a 8. Si es a término o pretérmino. ¿No? Que lo vamos a ver después. Con este 5.5, ¿qué nos asegura? Que el niño no vaya a ser hipoglicemia. Lactante de un mes de edad con 5 días de vómitos por pandeales. Al examen luce activo, algo adelgazado y con deshidratación leve. La más refiere que lacta con avidez. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Está claro, ¿no? Tiene un mes de edad con 5 días de vómitos. Luce activo, algo adelgazado y con deshidratación leve. Ya está adelgazado y deshidratado. ¿No? A los 5 días. ¿A partir de qué día comienza la deshidratación esta patología? A partir del día 3, ¿no? Empiezan a deshidratarse. ¿No? La madre refiere que en lacta con avidez. Diagnóstico, estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? ¿A partir de qué día se puede diagnosticar? A partir del día 10. Antes del día 10 no hay que investigar otra patología. Ya saben que la estenosis pílorica se produce porque alrededor del píloro, alrededor del píloro, acá está el píloro y alrededor hay músculos. Esos músculos que son circulares y longitudinales se hipertrofian, ¿no? Se hinchan. Al hipertrofiarse, ¿qué pasa? Disminuyen el calibre del píloro y lo hacen más largo, ¿no? Se obstruye y se hace más largo. Por eso que el ecografista que mire, diámetro y longitud, ¿no? Mayor de 14 y menos de 4 de diámetro, diagnóstico de estenosis pílorica, ¿no? Estrecheza y elongación del canal pílorica debido a la hipertrofia. ¿Cuál es la triada epidemiológica? Varón, primogénito y segunda, tercera semana de vida. ¿No? La triada epidemiológica. Varón, primogénito y que entre la segunda y tercera semana de vida, ¿qué tiene? Vómitos lácteos en proyectil, que nunca son biliosos porque nunca pisaron él. Duodeno, todo es antes del píloro. El paciente en los primeros tres días tiene avidez por seguir lactando, ¿no? La madre mayormente no se da cuenta porque entre lactada y lactada el niño, los primeros tres días, luce con avidez, con sonrisa social y como es el primer bebé, piensan que es recurgitación, ¿no? El primogénito. El signo patognomónico, el gol estándar para el diagnóstico, es encontrar en el cuadrante superior derecho una forma de aceituna, que es la oliva pilórica. ¿Cuál es el problema? Difícil hallazgo. La gran mayoría lo encuentran en el acto operatorio. Un tercio de ellos hacen ictericio. Llegan a la emergencia, le toman sus exámenes, aparte de deshidratación, ¿qué tienen? Alcalosis metabólica. ¿Qué es lo que más se pierde por el vómito? Cloro, seguido de potasio, hipoclorémica, hipocalémica. Diagnóstico gol estándar, ecografía. Tratamiento, primero tratar el trastorno ácido base, los electrolitos y después la cirugía, ¿no? ¿Cómo se llama la cirugía? Pilaromiotomía de Ransden, ¿no? Pilaromiotomía de Ransden, la cirugía de elección para esta patología. Hay unos factores de riesgo. Factores de riesgo es que la madre haya tenido el problema, que es cosa rara, porque ¿quién es más frecuente? En el hombre. ¿Qué relación? 4-1. La relación hombre-mujer es relación 4-1. 4-1. El hábito de fumar materno. Pero la asociación más frecuente que se ha encontrado es el consumo de eritromicina en el niño. Miren, primogénito, varón, segunda o tercera semana de vida y encima consume eritromicina, ya está, ¿no? La eritromicina es un hallazgo habitual en esos niños. No se conoce la causa. Niña de 3 años con abundante movilización de secreciones bronquiales, diaforesis y somnolencia. Sin respuesta a repetidas nebulizaciones con beta-2 agonistas y bromuro hiperatropio. Al examen pupilas mióticas y fasciculaciones musculares. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Intoxicación por inhibidor de colinesterasa, ¿no? Secreciones bronquiales. Abundante movilización de secreciones bronquiales. Diaforesis también es secreción. Lo nebulizan por esas secreciones. ¿Quién produce esas secreciones? Los muscarínicos. Muscarínicos es todo lo que es secreción. Fasciculaciones musculares. ¿Quién lo produce? Los nicotínicos. Nicotínicos es todo lo que es muscular. Acá está. Muscarínicos, todo lo que son secreciones. Sudoración, xialorrea, relajación de esfínderes, incontinencia urinaria, diarreas. Todo lo que son secreciones muscarínicos. Y todo lo que son nicotínicos musculares. Parálisis muscular, fatiga muscular, fasciculaciones. Fasiculaciones, lo más frecuente de musculares que se ven en niños son fasciculaciones. Lo más frecuente en pediatría. Fasciculaciones musculares. En las anticolinesceras hemos hablado que hay dos tipos, ¿no? Órgano fosforado y carbamato. ¿Cuál es el más frecuente en nuestro medio? Carbamato. ¿No? Más conocido como campeón racumín. ¿No? Carbamato. Es el más frecuente. Y el carbamato no penetra la barrera hematoencefálica. No penetra. ¿Ya? Por lo tanto, un caso clínico que nos digan que tiene convulsiones, sonolencia o deterioro del sistema nervioso central. ¿A quién le echamos la culpa? Órgano fosforado. Porque el órgano fosforado sí penetra el sistema nervioso central. En cambio, carbamato no ingresa, ¿no? No ingresa. Tratamiento. Atropina. Órgano fosforado tiene dos, ¿no? O atropina. ¿No hay atropina? ¿Qué le damos? Pralidoxina. ¿No? Tiene dos antídotos el órgano fosforado. Atropina. No hay pralidoxina. En cambio, carbamato solo tiene a la atropina. En la terapia de la hiponatremia severa sintomática se utiliza cloruro de sodio al 3%. ¿Qué cantidad de mil equivalentes de sodio contiene dicha solución? ¿No? El cloruro de sodio al 20%. El cloruro de sodio al 20% que tiene el frasquito de 20 mililitros. Un mililitro es igual a 3.4 mil equivalentes. ¿No? En el potasio es 2.7, ¿no? En el cloruro de sodio al 20%, al 20%, un mililitro es igual a 3.4 mil equivalentes. Entonces, hagamos regla de 3 simple. En un cloruro de sodio al 3%, ¿cuánto será? 0.51 mil equivalentes. 0.51 mil equivalentes. Dentro de todos los electrolitos, ¿cuál es el trastorno electrolítico más frecuente en pediatría? Hiponatremia. La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en pediatría, ¿no? Ya saben que el valor normal es de 135 a 145, más frecuente de todas. Depende de la literatura donde lo lean, ¿no? Algunas literaturas dicen 120, otras dicen 125. 120, 125. En el Nelson incluso dan ese margen, ¿no? Pero todo lo que es sodio, el trastorno de sodio, sea hiper o hipo, casi siempre son neurológicos. ¿No? Neurológicos. ¿No? Letargia, apatía, cefalea, ¿no? Calambres, convulsiones, focalización, ¿no? Todo lo que es sodio. Todo lo que es potasio, que es muscular y cardíaco, ¿no? Potasio es muscular y cardíaco. Sodio es sistema nervioso. Tiene hiponatremia asintomática, hacemos esta fórmula, 0.6 por el peso del paciente, por el sodio que tengo de la referencia de laboratorio al sodio que lo quiero llevar. Si el paciente tiene 110 de sodio, ¿a cuánto lo llevo? Máximo, acá dice, no elevar más de 10.000 equivalentes. O sea, lo elevo a 120. Si tiene 110, máximo hasta 120. Porque si le infundo rápido o le doy más de 10, ¿qué me puede producir? Milenolisis pontina. Por cada corrección, no elevar más de 10.000 equivalentes. Niño de 6 años con lesiones purpúricas palpables localizadas permanentemente en miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Patognomónico. Púrpuras palpables es igual a púrpura geno-cholen. Patognomónico. Púrpuras palpables, púrpura geno-cholen. ¿Dónde salen las primeras púrpuras palpables? En miembros inferiores. Es crecimiento en bota. Son simétricas en forma de bota. Los dos van creciendo igualitos. Púrpura geno-cholen es también conocido como una vasculitis leucocitoclástica, no trombocitopénica. Todos los exámenes auxiliares según geno-cholen están normales. Hemograma, perfil de eculación, plaquetas, TP, fibrinógeno, todo. Todo está normal. Todo eso está normal. Mayormente naturaleza benigna, el 75% de los niños han tenido un proceso respiratorio alto, viral. Muy poco son bacterianos. Y si son bacterianos, pueden ser por estas etiologías. Yersinia, micoplasma. Pero más se ha visto por una infección respiratoria alta previa. Una o dos semanas antes. Cuanto menos edad tenga el niño, mejor pronóstico. La duración, cuatro semanas a seis semanas. De un mes a mes y medio. En algunos casos, muy aislados, puede existir residivas. ¿Cuál es el problema? Que toda púrpura geno-cholen tenemos que monitorizarlo durante 15 a 20 años. ¿Por qué? Porque la afectación renal es a largo plazo. No es aguda. ¿Cuál es la mayor complicación que me puede dar? Afectación renal. Es decir, insuficiencia renal. Menos mal que el porcentaje es mínimo. Pero es a muy largo plazo, ¿no? 15 a 20 años. Primer criterio diagnóstico. Púrpuras palpables, que crecen en miembros inferiores. Y la primera articulación en comprometer son los tobillos. Por lo tanto, ¿de ahí qué va a tener? Artralgias o artritis. ¿No? Incluso es limitante para deambular. ¿No? Tobillos, después vienen las rodillas. Entonces, púrpura palpable, primer criterio, más uno de los que sigue. O dolor abdominal difuso. Es un dolor por vasculitis. Incluso el niño puede tener rectorragia. ¿No? Y puede confundirnos con qué? Con una intusussección. Porque es la misma jalea de grosellas. Con mermelada de fresa. La misma deposición con características hemáticas. Una biopsia de una lesión que demuestre depósito de inmunoglobulina o afectación renal. Precoz sería hematuria proteinuria. Pero es sumamente raro. ¿Con qué valores de neutrófilos por milímetro cúbico se establece el diagnóstico de neutrofilia? 7500, ¿no? 7500. Neutrofilia o leucocitosis neutrofílica. Mayormente el valor normal es de 1500 a 4000. Es el valor normal. De 1500 a 4000. De 4000 a 7500, dudoso. Más de 7500 hay que investigar. Porque una de las primeras causas es un marcador indirecto. Indirecto de posibles infecciones bacterianas. ¿No? Los más frecuentes. Seguido muy de lejos por micóticas u otras enfermedades. ¿No? Niño pálido con párpados hinchados y orinas cargadas. Párez refiere en antecedente cuadro faringomidaliano 15 días antes. Tratado médicamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? También, ¿no? Es un ejemplo típico de... Así, ¿no? Una glomerulonefritis, ¿no? Pós-infecciosa o post-estractocócica, ¿no? Pós-infecciosa. Edad más frecuente, 2 y 12 años. Pero es mucho más frecuente en mayores de 5 años. ¿No? Hemos dicho faringitis bacteriana. Es más frecuente en mayores de 5 años. ¿No? Menores de 2 años, adenovirus. 2 a 5, mixta. Y mayores de 5 años, estratococco betemolítico, ¿no? Del grupo A. Entonces, relación hombre-mujer, 2-1. Etiología, se postula una lesión glomerular. ¿No? Con factores secundarios. Agente etiológico típico. Estratococco betemolítico del grupo A. ¿Secundario a qué? O a una faringitis o una infección cutánea. De los dos, ¿cuál es el más frecuente? Faringitis. Mucho más frecuente la faringitis. ¿Después de cuánto tiempo de haber hecho una faringitis puede desarrollar una glomerulonefritis? Después de 2 semanas. En cambio, en una infección cutánea, hace la infección cutánea. ¿Y después de cuánto tiempo puede desarrollar la glomerulonefritis? Hasta 6 semanas. Faringitis, 2 semanas. Infección cutánea, hasta 6 semanas. La evolución generalmente es buena, ¿no? Curan sin ningún problema. Ahí tenemos, ¿no? Tiene una faringomidialitis, ¿no? Por infección por estreptococco metemolítico o una infección cutánea. Después de 2 semanas o 6 semanas, antígeno, anticuerpo. Primer trastorno laboratorial. Aumento de la antiestrectolicina, ¿no? Aumento del ASO. Lo que más pedimos, ASO. ¿No? Liberación en inmunocomplejos circulantes y depósitos en capilares glomerulares. ¿Qué es lo primero que va a tener en un examen laboratorial? Hematuria. Y proteinuria, que no están en rangos nefróticos. ¿No? Hematuria puede ser micromacroscópica, pero una proteinuria no en rangos pre-notes. En esta etapa, el trastorno laboratorial que va a tener es hipocomplementenemia, ¿no? Disminución del C3. Disminución del C3. Sigue disminuyendo la filtración glomerular que va a tener el paciente. Disminución del flujo urinario, ¿no? Va a haber oliguria, por lo tanto se aumenta la uria y la cretinina. Disminución de excreción urinaria de sorio. Expansión del espacio intracelular que va a tener. Sobrecarga hídrica, edemas, hipertensión. Por lo tanto, disminuye la renina y el testosterona. ¿No? Por lo tanto, en el cuadro clínico, ¿qué es lo primero que se observa? Esto está en orden correlativo. Hematuria. ¿Qué es lo último que se va a observar en el cuadro clínico del paciente? Hipertensión arterial. Que mayormente en la primera etapa son sostenidas. En laboratorio, ¿qué es lo primero que se eleva? El ASU. Seguido por él, disminución del C3. ¿No? También está en orden correlativo. ¿Qué tratamiento se... ¿Qué criterio se usa para el diagnóstico de ictericia colestásica? Todo colestasis es bilirrubina directa. Directa, directa. ¿Mayor del 20% de la bilirrubina total? Sí, ¿no? Bilirrubina directa mayor de 2 miligramos o mayor del 20% del total, ¿no? Colestasis, defecto de la excreción biliar, que se acompaña de signos y síntomas como prurito, ictericia, hipocolia. ¿No? Las ictericias colestásicas mayormente se ven entre la segunda y tercera semana de vida. ¿No? Nace el niño y todo aparenta normal. ¿No? La gran mayoría de ellos se ven entre la segunda y tercera semana de vida. La hiperbilirrubina directa mayor de 2 miligramos es un criterio o usar el otro criterio, ¿no? Mayor del 20% de la bilirrubina total sérica. Siempre nos va a traducir una enfermedad hepatobiliar. Siempre. Paciente de 15 días de edad con ictericia en aumento, heces blanquecinas, hepatomegalia y fofatasa alcalina elevada. Biopsia hepática muestra proliferación de conductos biliares. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Justo 2 semanas, ¿no? 15 días. ¿No? 2 semanas. ¿No? Ictericia en aumento. S. Blanquecina, sepatomegalia, fofatasa alcalina elevada. Lo que decía los criterios para colestasis. Tiene todos los criterios para colestasis. ¿No? La ictericia colestásica más frecuente en el neonato a 13 vías biliares. A 13 vías biliares. Incluso acá nos ponen el gol estándar, ¿no? El gol estándar es biopsia hepática. ¿No? Presencia de proliferación de conductos biliares. Deficiencia de alfa-1-antitrexina en niños está asociado a hepatopatías. Muy raramente aparato respiratorio, como ven en adultos, ¿no? En fisemas pulmonares, ¿no? La enfermedad de rotor es una ictericia benigna, ¿no? De carácter familiar, ¿no? Benigna. Pasa desapercibida muchas veces en la vida, ¿no? Mayormente es un control casual, ¿no? No supera la bilirubina, es menos de 5. Nunca supera el valor de 5 miligramos por decilitro. Entonces, la atresia de vías biliares es una colangiopatía obstructiva intra y extra lobulillar, dentro y fuera. Ictericia reconocible a partir de la segunda o tercera semana de vida. Normalmente el niño crece normal. Al inicio todo el crecimiento está normal, ¿no? Ictericia verdínica, coluria, colia, recién se desarrolla a partir de la segunda semana de vida. Por eso que es difícil el diagnóstico en las primeras dos semanas, ¿no? Hacen hepatoesplenomegalia. Eso sí es clásico, ¿no? Organomegalia. El hígado, totalmente duro y agrandado, ¿no? Y el vaso se vuelve palpable entre la tercera y cuarta semana. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Trasplante hepático. El tratamiento de elección. ¿Qué se hace mayormente? Cirugía paliativa, ¿no? Idirrox o cirugía de casai. Para hacer el diagnóstico, bioxepática, ¿no? Puede haber una éstasis en los canalículos, fibrosis portal, pero el gol estándar es la proliferación en todos los conductos biliares. ¿Cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de la diarrea por Campylobacter y Ejuni? ¿Cuál es? Acitromicina. ¿Cuánta es la dosis? 10 miligramos kilo día, ¿no? 10 miligramos kilo día. ¿Cuántos días le vamos a dar? 5 días. 5. Una vez al día por 5 días. Hoy hemos visto esto de Campylobacter, ¿no? Campylobacter, gran negativos. El más frecuente es el Ejuni. ¿Cuál es el...? ¿En quiénes pensamos Campylobacter? En que tiene contacto epidemiológico con aves, ¿no? El mayor factor para pensar en Campylobacter es el factor epidemiológico. Si el niño ha tenido contacto con aves, sí, ¿no? Campylobacter. Es la diarrea disentérica más frecuente en menores de 2 años. ¿No? Diarrea disentérica más frecuente en menores de 2 años. ¿Y cuál es la mayor de 2 años? Chiguela, ¿no? Chiguela es en mayores de 2 años, diarrea disentérica. Vía de transmisión, contacto directo con heces de animales. Entonces sabemos que el gol estándar son las aves, pero también puede ser menos frecuente por animales domésticos, perros, gatos o animales salvajes. Menores de 2 años está asociado a otras patologías como el Julián-Barré, ¿no? Pero tiene que haber tenido el antecedente Campylobacter una o dos semanas antes Campylobacter y después de una o dos semanas hacer Julián-Barré, ¿no? El tratamiento de elección sabemos que son los macrólidos. A la cabeza citromicina. No hay, puede ser, eritromicina. No disponemos de macrólidos o raramente nos dicen el niño es alérgico a los macrólidos. ¿Cuál es la segunda opción? Quinolonas. Ciprofloxacino o levofloxacino. Que sí se puede, por si acaso, ciprofloxacino sí se usa en pediatría. Desde hace años ya sé, sí se usa, ¿no? No hay ningún problema. Entonces hay en jarabes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección para yardiasis? Metronidazol, ¿no? ¿Cuánto es la dosis? 15 miligramos, ¿no? 15 miligramos kilodier. ¿Por cuántos días? También por 5 días. Por 5 días. Para un acceso, ¿cuánto es la dosis? Metronidazol, 30 miligramos. Por ejemplo, para accesos que son gérmenes anerobios o para septicemias por gérmenes anerobios, el metronidazol, dosis alta, es 30 miligramos. Pero para yardiasis, 15 miligramos, ¿no? 15 miligramos. Es por agua contaminada o alimentos contaminados por heces de humanos. Hay varios tipos de presentación. Pero la clínica típica de yardiasis es diarrea, dolor y distensión. DDD, ¿no? Diarrea, dolor abdominal y distensión abdominal. La triple D es característica en la yardiasis. Con gran astenia y flatulencia. Astenia y flatulencia. Si eso se deja pasar, pasan y no reciben tratamiento adecuado, ¿en qué termina el niño? ¿Qué va a tener? Falla de medro, desnutrición y mala absorción. Entonces, las complicaciones es desnutrición y mala absorción intestinal. Desnutrición y mala absorción son las complicaciones más frecuentes si no se trata a tiempo, ¿no? El diagnóstico, mayor sensibilidad a especificidad, el ISA para antígenos de superficie. Es difícil captarlo en un parasitológico. Y el tratamiento de elección, metronidazol, ¿no? Preescolar de 3 años de edad que desde hace 3 días presenta fiebre y deposiciones líquidas en números de 4 a 6 por día. Inicialmente sin moco ni sangre de escaso volumen. Posteriormente con moco y rasgo de sangre acompañado de dolor abdominal. El agente teológico presuntivo es, ¿cuál sería acá? Chiguela, ¿no? Uno es la edad mayor de 3, ¿no? Pero puede haber sido un Campylobacter, ¿no? Si me hubieran hecho 3 años contacto con aves, era Campylobacter, ¿no? Pero acá no nos dicen eso, ¿no? Mayor de 3 años, mayor de 2 años, diarrea disentérica, mayormente Chiguela. ¿No? Son de escaso, las diarreas disentéricas se caracterizan porque son de escaso volumen. Son frecuentes, varios episodios, pero de pequeños volúmenes. A diferencia de las diarreas no inflamatorias o las secretoras, que son de grandes volúmenes, ¿no? Deshidratan más rápidas. Estas las inflamatorias mayormente demoran en deshidratar. Demoran. Otra que nos orienta el diagnóstico acá, es esto de acá, ¿no? Acompañado de dolor abdominal, ¿no? ¿Quién tiene mayor, de la diarrea disentérica, ¿quién tiene mayor dolor abdominal? Chiguela. ¿Quién tiene mayor tenesmo rectal? Chiguela, ¿no? El niño tiene gran dolor abdominal con tenesmo rectal. Defeca con sangre y se va el dolor y el tenesmo. Y así está cada rato, ¿no? De las diarreas disentéricas, que son cuatro las más frecuentes, Campylobacter, Chiguela, Salmonella y Echerichia coli, entero invasiva. De las cuatro, ¿cuál es el más peligroso? Chiguela. Porque tiene una toxina que se libera al sistema nervioso central. Y entre el 20 al 40% pueden tener convulsiones, ¿no? Convulsiones. Por eso que la mayoría de literaturas, ¿no? Y de las normas técnicas dice que toda Chiguela se tiene que tratar sí o sí, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de diarreas enteréricas muchas veces se autolimitan. Pero a la chiguelosis hay que tratarla. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayores complicaciones a nivel del sistema nervioso central. La suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos o porciones antigénicas que inducen inmunidad se denomina... Ahí mismo lo dice, ¿no? La suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos o porciones antigénicas que producen inmunidad se denomina... ...vacuna, ¿no? La vacuna es un preparado de antígenos procedentes de dos lados, ¿no? De dos microorganismos patógenos. O muertos de cepas virulentas o vivos de cepas atenuados. Cuya fin es la creación de anticuerpos. Entonces tenemos dos tipos de vacunas, los muertos y los vivos atenuados. De los dos, ¿quién protege mejor? Los vivos. De los dos, ¿quién da mayores reacciones adversas? Los vivos. De los dos, ¿quién necesita mayor dosis? Los muertos, ¿no? Los muertos necesitamos mayores dosis, ¿no? Mayores dosis para tratar de alcanzar y nunca va a llegar a alcanzarlo a la efectividad de los vivos. Toxoide es una toxina de origen bacteriana que ha sido modificada su capacidad para sustraer su capacidad patogénica, ¿no? Antitoxina e inmunoglobulina. Los dos son anticuerpos. La diferencia es la procedencia. Antitoxina procede en el suero de animales. Inmunoglobulina, anticuerpos humanos. Antitoxina por excelencia, ¿contra qué? Diphtheria y tétanos. Diphtheria y tétanos. Antitoxina por excelencia, ¿no? Diphtheria y tétanos. ¿Qué nos da? Inmunización o inmunidad pasiva y transitoria. Inmunidad pasiva y transitoria. Y de las inmunoglobulinas por excelencia, para hepatitis B. Estamos hablando con respecto al sistema de vacunación, ¿no? Un niño de dos años es evaluado por antecedente de diarrea con sangre. Dos semanas después presenta oliguria y edema. El diagnóstico más probable es, ¿cuál es? ABCDE, urémico-hemolítico, ¿no? El nefrítico que tiene, lo primero que tiene, lo que más es característico es la hematuria. El nefrítico, la primera, ¿no? Cuando llega un nefrítico, nefrótico y tengo la duda, ¿cuál es el primer examen que le mandamos? Y que nos orienta ya el diagnóstico, el examen de orina simple, ¿no? El examen simple de orina, ¿no? Y nos sale proteínas tres cruces, ¿a qué diagnóstico nos vamos? Posible nefrótico, le pedimos la proteína de 24 horas. Nos sale proteína normal, pero nos sale hematuria, nefrítico, ¿no? Medir la presión, tomar los otros, ¿no? Entonces, este es un síndrome urémico-hemolítico. Clásico o no clásico? Es clásico o no clásico. El clásico, ¿qué característica tiene? De haber tenido diarrea con sangre dos semanas antes, ¿no? Ese es el clásico, ¿no? Ya saben que el síndrome urémico-hemolítico es una triada típica, ¿no? La anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia e insuficiencia renal aguda, ¿no? Lógicamente, si tiene una anemia hemolítica, ¿cómo va a estar el niño en la ectoscopía? Pálido e icterico. Toda palidez más ictericia es igual a anemia hemolítica. La quetopenia, ¿qué hay que tener? Petequias, hematomas, equimosis. Y la insuficiencia renal aguda, edematoso y no micciona mucho. Un grupo de ellos, 20% pueden convulsionar, ¿por qué? Por la uremia, ¿no? Insuficiencia renal, la urea se eleva y convulsiona por la uremia. Afecta sobre todo a niños menores de 3 años. El 90% del diurémico-hemolítico son los casos diarrea positivos, o también llamados clásicos o típicos, que son los de mejor evolución y mejor pronóstico. Menos mal que el 90% son post-diarréicos. Significa que tienen mejor pronóstico. Etiología, el más estudiado en el post-diarréico es E. coli 0157H7, conocido como productor de toxina chiva. Es el que tiene mejor pronóstico. Hay otros causas, ¿no? Hemos dicho que el gol estándar post-diarréico es E. coli, pero hay otros, chiguela, estretococos pneumoniae, bartonella, virus eistenbar, coxakis, anticonceptivos, ¿no? O trasplantes menos frecuentes. Este es el síndrome uremico-hemolítico, diarrea positiva, o clásico, o típico, que es el 90%, ocasionado por 0157H7. ¿Qué tiene particularidad? Que una o dos semanas tuvo diarrea con sangre, diarrea disentérica. Por lo tanto, este tiene mejor pronóstico. Mayormente no hay recurrencia. Responde bien a diálisis. A diferencia del síndrome uremico-hemolítico, que es menos del 10%, que es el atípico o diarrea negativo. ¿Cuál es el primer germen? Neumococo, estretococos pneumoniae. Mal pronóstico, mal pronóstico. Hay recurrencia, alta morbi-mortalidad. No responden a la diálisis. La causa más frecuente de convulsiones en el recién nacido es ABCD. Lo que está ahí es la B. ¿Cuál es la más frecuente? Son las asfixias. No está metabólicas. Primeras son las asfixias, encefalopatías hipóxido-esquémicas o asfixias, y seguidas por las metabólicas. Dentro de las metabólicas, ya hemos dicho, primero es hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. Menos frecuente, los sodios, ¿no? Sodios. Menos frecuente, infecciosas, ¿no? Hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. ¿Cuál es la explicación más probable para que un niño recién nacido a término con aspiración de líquido neótico meconial presente una convulsión clónica generalizada a las 8 horas de vidas? Malformación vascular, hipoglicemia, hiponatremia, hemorragia endocraniana, encefalopatía hipóxico-esquémica. ¿Cuál sería? Recién nacido a término con aspiración de líquido neótico meconial presenta convulsión clónica generalizada a las 8 horas de vidas. ¿Cuál sería la explicación más probable? Encefalopatía, ¿no? Hipóxico-esquémica. La cardiopatía congénita más frecuente es C y B. C y B, 25 a 30%, seguido por C y A. La siguiente, cardiopatía congénita no es cianotizante. ¿Cuál no es cianótica? PCA, ¿no? El manejo inicial de la deshidratación en el niño que sufre diarrea debe tomar en cuenta anagnesis y examen físico. En la desnutrición severa en niños, el compromiso inmunológico se caracteriza por... En la desnutrición severa, marasmo huachorco, malnutrición proteica calórica, el compromiso inmunológico se caracteriza por disminución de linfocitos T. Por eso que los niños con desnutrición severa se le pone antibiótico para gérmenes gran negativos. Porque la disminución de linfocitos T es un precursor para que el niño sea invadido por gérmenes gran negativos. Entonces, desnutrición y sistema inmunológico. El número de linfocitos que se originan en el timo disminuyen en forma intensa. Por lo tanto, ¿qué hay? Una atrofia en la glándula del timo. Disminuye la producción de varios componentes del complemento. Todo lo que es complemento, hay hipocomplementenemia generalizada en el niño. Por eso que hay gran susceptibilidad para gérmenes gran negativos. Es un resumen de nutrición severa, ¿no? De nutrición severo, ¿cómo están los electrolitos? Solo hay uno aumentado, que es el sodio corporal total. El sodio corporal total está aumentado. Pero el resto, sodio, potasio, magnesio, faltó poner acá fósforo, todo está disminuido, ¿no? El sistema inmune, atrofia de timo, ¿no? Linfocitos disminuyen, complementos bajos, tienen anergia cutánea, ¿no? No hay respuesta a la tuberculina, al PPD, pues anergia cutánea. De los siguientes signos clínicos, uno de posiciones con moco y sangre desde el inicio. Dos de posiciones acuosas abundantes. Tres, deshidratación grave de importancia en la primera infancia. Cuatro, otros signos asociados como fiebre y vómitos. ¿Cuáles se presentan en la diarrea aguda infecciosa viral por rotavirus? ¿Con moco y sangre? No, ¿no? ¿Acusas abundantes? Sí, ¿no? Es la más acosa y abundante. Rotavirus es una de las más acosas abundantes, ¿no? ¿Deshidratación grave de importancia en la primera infancia? Sí, en los primeros cinco años. ¿Otros signos asociados como fiebre y vómitos? Sí, ¿no? Dos, tres y cuatro. Rotavirus, ARN, reovirus. Es la causa común de diarrea en el mundo en menores de cinco años, sobre todo en los menores de dos años. Es icosaédrico, ¿no? Por eso es en forma de ruedo, ¿no? Rota, viene del griego rueda, ¿no? Rota, rueda. Porque tiene un aspecto de rueda en la microscopía electrónica. Pregunta de hace poco. Carecen de envoltura. Carecen de envoltura. Rotavirus carece de envoltura. Transmisión fecal-oral. Es una diarrea secretora, por eso que es de grandes volúmenes, ¿no? Es la causa de deshidratación más frecuente. Hay varias especies, pero el rotavirus A es el más frecuente en pediatría, ¿no? Es el que causa más deshidratación. Y su principal sitio de replicación es el enterocito. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿No? Los primeros tres días, los primeros tres días que va a tener, tos, moquito y fiebre. Los primeros tres días. Desaparece eso, desaparecen los síntomas respiratorios y ¿qué viene? El vómito. Y de ahí recién viene la diarrea líquida, abundante, ¿no? No inflamatoria. Sin moco, sin sangre. ¿No? Tiene un orden secuencial. Los síntomas respiratorios desaparecen y después aparece la diarrea. Diagnósticos por ELISA o por aglutinación de látex. Tratamiento, sintomáticos, probióticos, sepulsarra de cradotilo. ¿Hasta qué edad se da la vacuna? Hasta los seis meses. Según el calendario del MINSA, hasta los seis meses. ¿La vacuna cubre contra esta enfermedad? ¿Cubre o no cubre? ¿No? Por ejemplo, viene un niño de seis, de un año de edad, un año de edad y el padre dice, tiene todas sus vacunas completas. ¿Le pedimos o no le pedimos rotavirus? Sí se pide. ¿No? Y sale positivo. Sí puede salir positivo. Entonces, ¿contra qué cubre el rotavirus? Contra las formas más graves de rotavirus. Como han visto, hay varias especies. Y la tipo A, en la que produce mayor deshidratación. ¿No? Entonces, este... Ese niño, que está con sus vacunas completas, está estable. ¿No? Entonces, ¿qué se le dice al padre? Señor, si no hubiera recibido la vacuna, quizás un niño hubiera estado deshidratado, grave y hospitalizado. ¿No? Eso es lo que hace la vacuna. Cubre contra las formas graves de rotavirus. Evita las hospitalizaciones, disminuye el tiempo de... Si se llega a hospitalizar, disminuye el tiempo de estancia hospitalaria. ¿No? Reduce el tiempo de evolución. Lo que están... El adenovirus está junto. O sea, tiene en ese momento, tiene fiebre, tos, moquito y diarrea. Todo junto. El rotavirus está separado. Creo que había una pregunta por ahí. Esa es la diferencia. ¿No? Adenovirus es todo junto. El rotavirus está separado. Las principales complicaciones del sarampión son... A, B, C, D, E. La E, ¿no? Sarampión, primera causa de morbilidad, otitis media aguda. Primera causa de mortalidad, neumonía bacteriana. Primera complicación neurológica, encefalitis. Ahí está. Infecciones bacterianas secundarias, ¿no? La más frecuente es la otitis media aguda. Por lo tanto, es la de mayor morbilidad. El sarampión puede tener dos tipos de neumonía, ¿no? Neumonía secundaria, o también llamada neumonía con sobreinfección agregada, o neumonía por neumococo. Esta neumonía secundaria es bacteriana, por neumococo. O la otra neumonía por virus del sarampión o de células gigantes de H. De las dos, ¿cuál es la más frecuente? En pediatría, la bacteriana, que es la mayor causa de mortalidad. Porque la de H. Es más frecuente en adultos mayores o inmunosuprimidos. De las complicaciones neurológicas, la encefalitis es la más frecuente, ¿no? La encefalomilitis posinfecciosa, dos a seis días después, porque son agudas. Pero la panencefalitis, panencefalitis esclorazante subaguda, es la complicación neurológica tardía más frecuente. ¿Cuánto es tardía? Dos años, ¿no? Mayormente se manifiesta dos años después del sarampión. Esta panencefalitis esclorazante subaguda, ¿no? Aparte de tener lesiones neurológicas, tiene lesiones oftalmológicas. Y está asociado, las lesiones oftalmológicas, está asociado a hipovitaminosis A, ¿no? Vitamina A disminuida. Por eso que uno de los tratamientos es darle vitamina A a los que tienen panencefalitis esclorazante subaguda. Aparte de darle antivirales, ¿no? Como interferón también. Lo que es panencefalitis esclorazante subaguda, mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico. Otras complicaciones menos frecuentes, adenitis, miocarditis, son menos frecuentes. ¿Cuáles son los siguientes parásitos intestinales? Se aísla con mayor frecuencia en niños menores de 5 años. Ya hemos hablado de giardia, ¿no? Más frecuente en menores de 5 años, giardia. Lo mismo, metronidazol, la triple D, dolor, distensión y diarrea. Nos dejamos pasar, ¿qué pasa? Desnutrición y mala absorción. Anemia refractaria, osteoporosis, neutropenia, hipopigmentación, retardo de edad ósea, pseudoparálisis y ataxia son efectos de la carencia de cobre, que es raro, ¿no? Es sumamente raro. Uno no hace diagnóstico de cobre, ¿no? Al inicio, ¿no? El diagnóstico de cobre puede ir de la mano un gran porcentaje con patologías asociadas al SIN. El cobre, el gran porcentaje va asociado a patologías del SIN, ¿no? Que el SIN es mucho más frecuente, ¿no? Que produce una acrodermatitis enteropática. Acrodermatitis enteropática lo produce el SIN. El hierro, cuando uno ingiere más de 60 miligramos de hierro, recién se produce toxicidad. Mayor de 60 miligramos. Entonces, la deficiencia de cobre, ¿no? Al inicio, ¿cómo se muestra la deficiencia de cobre? El niño impresiona que tuviera una anemia ferropénica, porque casi todo el hemograma tiene hipocromía, microcitosis y hemoglobina baja, ¿no? ¿Qué nos impresiona? Una anemia ferropénica. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque es refractario el tratamiento con hierro. Nosotros sabemos que damos tratamiento con hierro y cómo podemos saber en forma precoz si está habiendo respuesta al hierro. ¿Qué es lo más precoz que vemos? Tomamos reticulocitos el día 7, ¿no? Y sale alterado el reticulocitos, significa que hay respuesta al tratamiento. ¿No? Porque la ferritina, ¿cuánto se hacen los depósitos de ferritina? Entre el tercer y sexto mes. ¿Cuándo se eleva la hemoglobina en alguien que está tomando hierro? Al mes. ¿Cuándo se eleva la hemoglobina en alguien que está tomando hierro?